cómo están chicos y chicas espero que se encuentren muy bien en este vídeo les voy a explicar las diferencias entre el receptor bluetooth y transmisor bluetooth y vamos a empezar con receptor bluetooth imagínate que tienes una tele así súper chingoncísima así como la que está en la imagen quieres ver tus partidos o tus películas pero la calidad de las bocinas es muy baja entonces en ese momento te acuerdas que tienes un estéreo abandonado pero que suena bien pero ya es viejito ya no tiene no tienen la opción para bluetooth entonces es cuando entra este dispositivo en modo rx que quiere decir receptor entonces qué es lo que va a pasar el aparato va a recibir la señal bluetooth que le transmite la tele entonces próxima está recibiendo está en modo receptor recibe la señal bluetooth y la transmite al estéreo viejito a través del cable entonces ya vas a poder ver tú tus películas con el sonido de la tele en tu estéreo pero ahora imagínate que es al revés imagínate que tienes una computadora como la que estás viendo ahorita ya de esas viejitas feas amarillentas ya casi casi para tirarlas a la basura pero te acuerdas que tienes unas rolitas bien bonitas ahí y quieres escucharlas y no sabes cómo porque no tienes bocinas en ese momento se te prende el foco y te acuerdas que tienes una bocina que te regaló tu amante y quieres escucharlas estaría bien escucharlas ahí en esa bocina pero cómo le haces en ese momento otra vez entra el dispositivo pero ahora en modo tx que es el modo transmisor lo que va a hacer en este caso es va a transmitir el bluetooth la señal que le está pasando a la computadora horrible es decir la computadora horrible le pasa el audio por el cable al dispositivo y el dispositivo convierte esa señal en bluetooth y la transmite a la bocina que te regaló tu amante entonces ya puedes escuchar lo que sonaba en la computadora viejita en la bocina prácticamente para que se entienda el ejemplo tiene que haber un dispositivo que se acepte bluetooth y otro que no obviamente el dispositivo siempre va a estar unido con cable al dispositivo viejito o no de viejito sino que no acepta bluetooth como aquí está en el diagrama en este caso en el primer ejemplo está con cable al estéreo que no acepta bluetooth y en el ejemplo de abajo también con cable a la computadora que no tiene bluetooth la diferencia es que en uno recibe la señal y en otro la envía ok en la televisión la recibe y la envía por cable al estéreo y en el otro es recibe la señal por cable y la transmite vía bluetooth a la bocina que insisto te regaló tu amante entonces espero que se haya entendido espero que te haya gustado este vídeo suscríbete dale like y en este momento está apareciendo el vídeo donde estoy haciendo un unboxing exactamente de este dispositivo transmisor receptor bluetooth bueno no este que estás viendo redondito pero tiene la misma función no me queda otra cosa más que agradecerte por ver el vídeo y nos vemos pronto muy pronto